O en la tele no lo dejes de ver, canción original, y sin chuparme el dedo, un corrido más pa'l coliseo del aredo. En esto de la lucha, no lo tomes a juego. La lucha, no lo tomes a juego. Los seguidores, ¿están todos listos? Pues entonces, ¡Hablemos de Lucha! ¡Comenzamos! Atánganme y por poquito para nuestra gente de Hablemos de Lucha con Don Rafa Larumbe Cantú. Qué bonito que podemos estar con ustedes. Aquí está toda la información que tú necesitas. Atánganme. ¡Hablemos de Lucha y toda la afición! Muchas gracias, mil bendiciones, un abrazo grande. Yo soy Fénix y represento Lucha Libre Underground, Lucha Libre AAA, ¡el Win Team! ¡Ánimo! ¡Gracias! Si me vienes a decir que nunca has bailado chum... ¡Gracias! ¡Hola a toda la gente de Hablemos de Lucha! habla la perra de la mala buena loca y la reina de reinas calla y se manda un saludo y un abrazo enorme bueno un saludo para todos mis amigos de Hablemos de Lucha su amigo Damián666 esto es listo desde las alturas abajo Morderclown ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el gol? ¿Y qué caída la que ha tenido sobre Morderclown? ¿Qué impacto? Cuando dos seres humanos llevan una rivalidad hacia un punto donde ya su propio cuerpo no les importa lo que suceda ahora tratando de levantar Pagano a Morderclown esto va a ser una misión complicadísima pero no al parecer trató de regresar con esos golpes sobre la boca del estómago levantando Pagano Pagano fue el que preparó esa cama de tachuelas la caída ha sido sobre ese lado sobre las tachuelas oh no oh no lo aplastó un centón bueno ya tiene ahí la silla y ahora Morderclown va a tratar no 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 puede ser a la segunda oh wow cayó sobre estas chuelas en un bombazo centón donde no había nadie en casa y está Pagano ahora en este regreso y va a la tercera con silla en mano Pagano está llegando sobre la tercera cuerda el hilo el hilo para lanzarle se quitó se quitó Morderclown creo que la misma sangre no lo dejó ver se ha golpeado Pagano va al ataque el hombre pesado y lo quiere en el toque de espalda pero no se ha levantado Pagano Hugo y el rodillazo a la cabeza con todo y la silla incluida lo machucó lo machucó con el rodillazo semi volador será este el momento que esperaba Pagano de los focos de neón oh no 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 puede ser no puede ser y sigue con la silla sobre la espalda con ese castigo y con el acero para Morderclown y le pide al público que repita el castigo dale que no soy yo el pisotón a la cabeza dentro del ring y también hay otras lámparas que estaban colocadas en esa esquina Hugo oh oh sillazo a la espalda lo detiene momentáneamente y cuidado porque están llegando los dos hasta todo lo alto ya lo tiene oh ¡no! en la Hupera hola que tal mi gente muy buenas noches amantes y fieles seguidores a la lucha libre bienvenidos a una edición más de nuestro programa hablemos de lucha muy contentos y muy felices de estar nuevamente con todos ustedes gracias a toda la gente que se está conectando dándole like y compartir a este video vivimos las escenas de lucha extrema entre Morderclown y Pagano ahorita vamos a platicar un poquito más adelante vamos a platicar este interesante tema de la lucha extrema déjenos sus comentarios amigos, déjenos sus comentarios en esta transmisión en vivo, ahorita las vamos a estar leyendo, pero antes, presento a mis buenos amigos y compañeros de este programa, de izquierda a derecha, mi buen amigo, doctor Roberto Monreal, buenas noches. ¿Qué tal la amantes y fieles de la lucha libre? Bueno, pues estamos aquí en una emisión más de su programa Hablemos de Lucha, y este esta semana les tenemos preparado un programa con un tema que nos han estado pidiendo que habláramos sobre lo que es la lucha extrema, así que, bueno, vamos a estar hablando de de los detalles, quién está en contra, quién está a favor, y todo lo que lo que acontece en el mundo de la lucha libre. Desde nuestro buen amigo, Espantapájaros, buenas noches, ¿Cómo estás? Oye, es increíble todo esto de la lucha extrema, me quedo impresionado. Grandes atletas desgastando el físico, arriesgando su vida, pero más adelante vamos a estar tomando este esas declaraciones de que si hay un seguro, que quién se hace es responsable, más adelante vamos a estar tocando esos temas, y ustedes estén interactuando con nosotros, porque vamos a estar leyendo sus preguntas. Don Javier Sánchez, El Regio, buenas noches. Buenas noches a todos, y qué mejor que tenemos un promotor de lucha libre, un luchador, y un aficionado, bueno, dos aficionados de la Rafita, para hablar de este tema junto con ustedes, nos van a ayudar mucho sus preguntas, yo los invito a que lo hagan, y a manera de introducción, yo quisiera comentarles que la empresa más antigua de lucha libre extrema que yo conozco, es la ECW, ellos inician en el 92, me imagino que al mismo tiempo que la lucha libre triple A, y alrededor de diez años hasta que la compra W, pero es la empresa, es la extrema de marca más antigua que yo conozco, después, bueno, la más fuerte es CCW, pero bueno, son así, así iniciamos con esas empresas, y de ahí para acá, es algo que toma la lucha libre mexicana. Ahí subimos a nuestra página, un video precisamente de las cinco empresas más sanguinarias, más violentas, más extremas de lucha libre, y precisamente en ese top cinco aparece la empresa que bien comentas, don Javier, este, exactamente, y bueno, pues vamos a entrar de lleno en materia, la pregunta sobre la mesa para los panelistas, nuestros compañeros que están formando parte de este equipo de trabajo, ¿están a favor o en contra de la lucha libre? Y esa es una pregunta que también queremos hacer para nuestros amigos que siguen esta transmisión, ¿están a favor o en contra? Mira, Rafita, yo como promotor, te puedo decir que estoy completamente en contra de la lucha, de la lucha extrema, en mi arena trato de que no se haga ese tipo de eventos, a veces la gente pide lucha de lámparas o a que utilicen tachuelas o bats, pero es algo que no me agrada, se me hace muy, muy agresivo, yo creo que se pierde la esencia de lo que es la lucha libre, porque yo nunca vi a un santo, un medio de Jalisco, usar lámparas, nunca vi a aventar tachuelas en un rin, nunca vi a hacer ese tipo de cosas, algo que no me gusta nada, eso de cambiar las fueras del rin por alambre de púas, hay una modalidad que le llaman rancho de Texas, inclusive quitan toda la lona, todo lo que sea, dejan el puro rin pelón, como podemos decir, con la madera, con alambre de púas, ¿no? Y con alambre de púas en los, en vez de cuerda, en lugar de cuerda, y bueno, la verdad a mí se me hace una carnicería, a ver si realmente sí. Pero esto de la lucha sangrienta no es algo nuevo, bueno, no sé si podríamos llamarle sangrienta extrema, pero por ejemplo vemos luchas del perro aguayo. Exactamente, es lo que iba a tocar, iba a tocar ese tema, perdón Rafita, en los años de donde existía la uva, en el extinto toreo, las luchas sangrientas, los villanos, el perro aguayo, Canek, infinidades de atletas que ensangraban semana tras semana, ahí en el torreo de Cuatro Caminos. Yo la verdad, si a mí me preguntas, ¿tú harías lucha extrema? Obviamente no, obviamente no lo haría, yo respeto mucho a los compañeros que practican esa esencia, esa modalidad como quieran llamarle, pero yo la verdad, yo no estoy como para, no sé, ensartarme con unas púas, o prenderle lumbre y que mi cuerpo atravese una tarima llena de lumbre, eso no, no estoy, no. Estamos viendo en escena a Violento Jack, que es uno de los máximos exponentes de la lucha extrema, que hizo una gira, que hizo una gira en Japón que duró poco más de tres meses, ¿no? Ya vive Violento Jack, ya anda, viene a México una vez al año, solamente viene en Navidad. Son súper fanáticos de la lucha extrema, ¿no? Muy respetable, habrá quienes están a favor, habrá quienes están en contra, vean ese. Algunos mencionan que es innecesaria, ¿no? Este tipo de. Exacto. Te voy a, te voy a dar ahí a. Oye, qué impresionante. A opción de réptica. Fíjate, una cosa es la lucha sangrienta, una lucha, una lucha donde el luchador se, se abre la frente con, con este, con golpes o, o este, o utilizando alguna cosa mínima. Yo me refiero a luchas, como te decía, que utilizan lámparas, que utilizan, este, rayadores de, de queso, que utilizan martillos, que utilizan masos. Yo creo que, no puedo llamarlo una falta de recursos, porque muchos luchadores, violento Jack, por ejemplo, si lo pones a hacer lucha, lucha clásica, te puede sacar una excelente lucha. Entonces, no es falta de recursos. Yo creo que el luchador se quiere entregar a, 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 a una modalidad. Pero ¿hasta qué punto? Que a qué punto se distorsiona? Porque, porque en, tú dices, en Japón es, son fanáticos a la lucha extrema, sí, pero hasta cierto, hasta cierto grado, nunca he visto en Japón que, que utilicen, eh, ladrillos, que utilicen. Sí, sí, los utilizan. No, no he visto un, un video, eh, de ese tipo de lucha. Sí, hasta peor. Sí, hasta peor, hay un video de donde están, eh, las, las cuerdas son electrocutadas, ¿no? Azotan al luchador contra las cuerdas y reciben descargas eléctricas. Eh, sí, o sea, no hay límite en una lucha extrema, depende de la modalidad, pero obviamente, sí, 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 sí se ponen en riesgo la vía, ¿no? Como esta imagen que están viendo, pero aún así, pues las grandes peleas extremas y la historia que se carga, tenía que estar dentro del top. Pero eso creo que es algo innecesario. Yo, como vuelvo a reiterar, respeto mucho a los, a mis compañeros que que practican eso, que hacen su trabajo, porque es un trabajo, pero ya la verdad, no, no, no lo haría. ¿No estás a favor de la lucha extrema? ¿No has hecho lucha extrema tampoco? No he hecho lucha extrema. Bueno, yo lo que puedo decir, yo hice una encuesta esta semana a otras mil personas, pero esta no quedó ahí, ya sabemos que no se prohíba la lucha libre extrema, yo estoy de acuerdo con las personas que votaron, y en mi opinión personal, yo pienso que en lugar de prohibirla, que fue muy sonado después de lo del tabicazo, aquel de Ángelo de Moño sobre el Cuervo de Puerto Rico, donde casi lo asesina, bueno, yo opino que en lugar de prohibirla, deben de regularizarla, de exigirle a la arena que va a presentar lucha libre, a la promotora que va a presentar lucha libre extrema, que le exijan un cierto determinado número de seguridad, paramédicos, ambulancia, doctores, y que los referees estén completamente preparados de estilo UFC para intervenir y parar la lucha en el momento que el referee lo decida, eso es lo que yo sugeriría, más bien que la regularicen. Algunos saludos, Javi, ¿qué seguridad puedes poner a un luchador que se avienta de una jaula? Diga más, antes, así como nació la jaula explosiva, sí, lo escucharon bien, jaula explosiva. Yo soy médico y trabajo en urgencias médicas, imagínate, ¿cómo voy a prevenir una lesión de alguien que se aventó cinco metros? O sea, es imposible, aún estando el médico, una ambulancia lista, pues la tenemos solamente para llevarlo al hospital, porque a ese paciente le va a ir muy mal. Bueno, yo voy a hablar, en una experiencia personal, hace aproximadamente dos años, o uno, cuando trabajé en la empresa del señor Briones, X de promociones, él de seguridad ponía luchadores, y yo le decía, oye, ¿pero por qué pones luchadores de seguridad? Y decía, pues es que ellos saben, cuando un luchador se avienta al público, ellos saben atravesarse, saben proteger bien al público, y están al pendiente, y con eso de poner luchadores de seguridad, yo he evitado muchas lesiones, y aparte los luchadores tienen más ánimo de lanzarse, tienen más confianza, y las luchas me resultan más impresionantes. Eso me decía él, y yo vi que sí le funcionaba, ¿no? Tenía un número muy bajo de lesiones. Sí, pero no compares una lucha normal con una lucha extrema, que no se llevó a cabo una lucha extrema. La modalidad consistía en luchar en una jaula con vallas electrificadas, ocasionando así que cada vez que alguien se estrellara fuerte contra la jaula, hubiera una pequeña explosión. El caso es que después de varias veces que se estapaba, alguien terminaba por ocasionar una explosión en toda la valla. Ok, yo estoy seguro de que tiene que haber... El de los amigos que están ya conectados, Ernesto Jaso Hinojosa, aquí estamos con ustedes, saludos. Manuelito López, buen programa. Julio Nieto, aquí ahí, ¿cómo están? Saludos al panel. Julio Nieto, yo estoy a favor, tengo amigos luchadores en lucha extrema, y así son. Te trae el luchador, saludos. Carlos Alberto Medele, saludos. Daniel Salazar Barrón, saludos. Julio Nieto, por cierto, mando un saludo a Demand Extreme, el número uno en la lucha extrema en México. Robert Gaitán, saluditos. César Silva, Acuña, saludos. Monreal, GG, la lucha, la lucha. Junior Alcántar, arriba, el Descua. Saludos. Un saludo para el Descua. Oye, y también un saludo para el señor promotor de lucha de Irina Bolaredo, César Johnson. A él no le gusta la lucha libre extrema, y siempre está al pendiente de que los luchadores no se sobrepasen con las lámparas, no se sobrepasen con tablas, siempre está al pendiente, tiene mucho cuidado en eso, y bueno, pues se aplaude la labor de César Johnson. Alex Carrasco, saludos. Yo pienso, en mi punto de vista muy personal, que sí debería de restringirse el acceso. Yo creo que debería de ser para adolescentes y adultos, o ya yéndonos en un caso muy extremo, mayores de edad. La verdad, en muchas arenas hay niños, a veces el material que se utiliza, como los focos, que sueltan un material tóxico, que está comprobado que es cancerígeno, el polvo este que sueltan los focos de luz. Entonces, creo que sí se deben de tomar ciertas medidas, y no estoy defendiendo la postura, si el que le gusta la quiere ver a su punto de vista, muy aceptable, el que no la quiere ver, pues también muy aceptable. Pero sí, como dice Javi, se debe restringir el acceso a las personas que puedan entrar en ese propuesto. Es una promoción japonesa. Yo, de antemano, creo que no deberían permitirle el ingreso de niños. Fíjate que comentas eso muy bien de los focos. Fíjate, una vez, un contrincante me quiebra una lámpara en la frente. Así pasó. Me abrió, me fui y me bañé y todo bien, normal. A los tres meses, estaba con mi esposa, que le mando un saludo cordial. Oye, y me dice, oye, me estaba acariciando la frente. Le digo, siento como una estilla. Y le digo, sí, me duele mucho. Pues era un vidrio que yo tenía encajado, un lamparazo. Imagínense todos esos muchachos que se han mutilado la espalda. Hasta a veces se encajan palillos de chinos. Y pues yo, la verdad, mira esa imagen. Esa imagen. Wow. Hay un cierto grado, he visto luchas en donde se atraviesan hasta un taladro. Se perforan con una aguja. Con agujas, con taladros. Eso sí ya no. Esa lucha consiste en que el creador de derribar a su rival sobre esta malla de púas. Pues es el ganador. En esta gana y luego él se avienta. Así de locos. Por cierto, vamos a platicar con un luchador extremo un poquito más adelante. Un luchador extremo aquí de la localidad, Dark Demon. Y ahorita vamos a estar platicando con él. Fíjate que algo de lo que mencionas Javier, más seguridad, más cuidados para luchador. Yo, por ejemplo, en mi arena, yo me preocupo a veces más también por el público. Porque rompen una lámpara y, como dices tú, hay niños ahí en las gradas, hay adultos. Las rompen la lámpara y salen disparados para todos lados. No te toman las medidas precautorias o preventivas para evitar accidentes mayores, ¿no? Digo, ya si el luchador se quiere dar en la madre, pues ese ya es asunto de ellos, ¿no? Pero sí cuidar al público, sobre todo. Y, pues, desde el punto de vista muy personal, no permitir el ingreso a niños, creo yo. Eso tienes razón porque... El caso de la Arena Brasil es muy familiar porque es los domingos y por el horario que termina a las 8, ¿no? Exactamente. Y, aparte, yo creo que en todas las arenas debe haber precaución. Y, más que nada, un médico. Un médico que esté preparado. Que, aún así, no esté en lucha extrema. Debe de haber un médico y debe de haber asistencia, valga la redundancia, médica. Y alguien preparado que te dé los primeros auxilios. Porque me ha tocado a mí, en ocasiones, una vez con un botellazo, me abrí el pulgar. Y un paramédico me dice, no, que tengo que suturar y quién sabe qué. Oye, y que llego y digo, no, pues no necesitas sutura. Nomás simplemente una curación y listo. Calivazo. Y listo. Bueno, yo quiero preguntarle a la gente que nos está viendo, es que lo tengo aquí en la mente, pero se me ha pasado, ¿cómo se llama la empresa de lucha libre extrema de Monterrey? Muy popular, muy famosa, pero se me borró el copio. ¿Goteo? No, no, la de Monterrey. Es la mexicana, la más grande. Es la pionera, ¿no? La otra, la otra. Hay una en Monterrey. Ándale, la NGX, hombre. Ahí me tocó ver a De Sadman y a Sabu también me tocó ver a la NGX. Bueno, la NGX tiene un horario. Estudar en segundos, saludos. Es en la tarde. Y el público que entra, en su mayoría es adulto, no entran niños ahí. Bueno, al menos las veces, las ocasiones que yo iba, de hecho no había ni sillas, andabas ahí caminando, estaba padre. Las hacían en... ¿En una bodega, no? Sí, en una de un sindicato de la CNOP, cuando yo asistía, ya hace tiempecito. Muy bien, pues, tocando sobre este tema, podríamos pensar. Yo he visto muchos comentarios en redes sociales y dicen que un luchador se mete a lucha extrema por falta de condiciones, ¿qué tan cierta o falsa es esta teoría, está leyendo Urbana, de que un luchador se meta a la lucha extrema, pero no tiene las condiciones para llavear el ras de lona, para ser un luchador aéreo o para dominar las otras modalidades de lucha libre. Te voy a decir algo, algo muy serio. Este luchadorazo, como lo es Pagano, que le mandamos un saludo a Pagano, él llegó a luchar mano a mano con Último Guerrero. Hasta Último Guerrero le dijo, si él quiere entrar a la Arena México, tiene las puertas abiertas. O sea, está comprobado que uno de los grandes extremos puede luchar al llaveo. Un Damián 666, un Hicho el Millonario, un Halloween, que domina muy bien. Elia Park no desconoce el terreno extremo, ¿no? Y saben luchar al tú por tú, ya sea una lucha clásica, aérea, y sobre todo lo que es un mero mole, como no es la lucha extrema. No, descartamos esa teoría de que un luchador se mete al extremo por falta de condiciones. No, descartamos esa teoría. Yo vi una entrevista de Aerovoy donde Aerovoy decía que él realmente inició en la lucha extrema porque era el camino que le quedaba por su peso, por su estatura, por su figura, y ya de ahí fue aprendiendo a luchar y ahora es muy bueno en lo que hace, tanto en extremo como en lucha libre. Mira, para tener una licencia como luchador en la Ciudad de México, tienes que tener, haber estado en una escuela que te enseñaron lucha libre, que te enseñaron lucha olímpica, que sabes hacer lucha ras de lona, que sabes hacer llaveo, sabes hacer todo. Entonces, el luchador creo que se deja influenciar y decide irse por otro camino, en este caso por el camino de la lucha extrema. A veces por tratar de satisfacer cierta parte del público que le gusta y por sentirse, yo creo que a veces también puede ser por sentir el ego de que yo soy mejor porque yo me aviento a tachuelas, yo soy mejor porque yo me aviento desde el tercer piso y caigo en una mesa. Yo creo que a veces pierden esa realidad y por eso se orillan a hacer ese tipo de luchas. Fíjate que hay muchos luchadores muy buenos a nivel nacional que han llegado a recorrer grandes países y todo México, como lo son los macizos, Cíclope y Miedo Extremo, por ahí la escuela de DTU, Desastre Total Ultra Violento, fíjate, son las siglas de DTU y obviamente ellos no desconocen lo que es la lucha clásica. Dicen los comentarios de Julio César Fernández, saludos chavos, Julio Nieto, el desgazadero, zona 23, deshuesadero. Ah, sí, sí, sí. El deshuesadero. El comentario de José Ángel Zabaleta Ruiz, a ver si tienes... Y ya veo la lucha extrema, Jesús Muñoz. Yo estoy a favor de la estipulación extrema o hardcore, hardcore. Cuando se habla de lucha extrema, hay que hablar de Mike Foley, Tommy Graham, en una entrevista... Terry Funk, mi estimador, el bueno. Sí, mi estimador, el bueno. Está muy largo el texto. Está muy largo. Después lo leemos, mi estimado. Lo puedo leer si gustas, ¿eh? A ver, échate. Y voy a leer la mitad. Dice, extrema se hacen exámenes clínicos a los luchadores que van a luchar exámenes de sangre, sida... ¿En serio? u otra cosa, al igual que ya mencionaron lo cancerígeno del gas que contiene la lámpara. Según yo, tiene que tener un reglamento específico que pueda ser con los objetos contundentes y que no como lo que sucedió en la lucha de Impact Wrestling. Ahora, Chris Yerico mencionó que en este tipo de luchas y en las demás, los luchadores, saben que tienen que cuidarse y proteger al rival. Pase lo que pase. Ustedes, ¿qué opinan? Saludos de Oaxaca. De acuerdo contigo, mi estimado José Ángel Zabalete Cruz. Fíjate que ahorita que estoy leyendo el libro de Eddie Guerrero, uno de mis grandes ídulos... Ya tiene dos temporadas leyendo. Oye, pero está muy bueno. Fíjate, el libro de Eddie Guerrero, Omar Fernández, fíjate lo que dice, cuando a él le tocaba luchar un ladder match o lucha de escalera, él decía, tienes que hacerlo a lo cojonudo. Ahí lo dice en el libro. Si tú entras al ring con miedo, te vas a lastimar. Obviamente, él le decía cuando luchaban en parejas, mira, simplemente trata de salir y hacerlo. Esa lucha en pirañas, mira. Y hacerlo. Ah, pirañas. Luchan, meten al contrario en pirañas y luego lo tapan. Imagínate las pirañas como si fueran una película de terror, ¿no? No, increíble. Increíble. Me llama mucho la atención el comentario muy bueno por cierto, de José Ángel Zabaleta Ruiz. Un saludote. Sobre las luchas en las que hacen los exámenes clínicos a los luchadores que van a luchar exámenes de sangre para prevenir algún tipo de contagio, SIDA, VIH u otra cosa. Es por eso que en la Arena México por eso prohibieron la sangre. El luchador no solamente se está exponiendo a una fractura, se está exponiendo su vida, se está exponiendo a algún tipo de contagio, ¿verdad? Así es. El hecho de tocar sangre de otra persona no sabes si esa persona esté sana, no tenga una práctica que me... En verdad, infecto contagiosa. Entonces, sí, efectivamente, yo aquí en la Arena desconozco si se hacen estudios, hasta ahorita no creo. he intentado ir en la Arena Brasil tratar de hacerles a los luchadores estudios, pero pues a veces no me es costeable realizarle a todos yo solo los estudios. Se ha propuesto a la comisión a ver si más adelante podemos hacer este tipo de estudios y todo para los luchadores. Que sería una de las medidas preventivas que también se deberían de tomar, ¿no? Exacto. Yo como conclusión a este tema porque ya se nos está ganando el tiempo, les digo, sí estoy de acuerdo a que se hagan funciones de lucha libre extrema, simplemente que se regularice con médicos, con doctores, con paramédicos y aparte a los luchadores que van a practicar luchas extremas que no se malbaraten, que no vendan barato su trabajo. Acá en la Arena Texas pagan muy bien el litro de sangre yo prefiero que vayan y la vendan a que vayan y la tiren gratis en un cuadrilátero y bueno, yo sí pago un boleto por la lucha libre extrema más sin embargo sí les pido que se regularicen. Oye, pues a lo mejor un luchador extremo gana muy bien y por eso se mete de extremo a lo mejor como extremo no le dan lo que él ganaría en alguna lucha a ras de lona o aérea, ¿no? Bueno, no lo sabemos pero eso lo vamos a saber ahorita porque tenemos a un invitado con el que vamos a platicar que por cierto es luchador extremo. Vamos a hacer una pequeña pauta un pequeño paréntesis y ahorita continuamos. Saludos antes de cambiar, ¿no Manuel? Saludos. Bueno, para mi patroncito mi jefecito allá del trabajo Juan Manuel Reyes Cruz un saludazo gracias por ver la transmisión Gabriel Frías Omar Fernando Comando Segundo Junior el papá acá del espantapájaros del señor Comando Segundo Junior gracias, gracias y Daniel Salazar Barrón bueno, ahora sí perfecto pausa, paréntesis y continuamos hasta regresamos mis aves de terror para usted que le gusta del buen vestir le recomendamos Emilianos Moda para Hombres ubicado en Paseo Reforma Local número 100 con horario de 10 de la mañana a 8.30 de la noche contamos con diseños exclusivos accesorios para caballeros pregunta por la fragancia Emilianos tenemos plan de separado a un mes y para los peques Emilianos Kids con lo mejor de la vanguardia en moda para sus hijos visítanos en Paseo Reforma Local número 75 donde encontrarás todo para el príncipe de la casa te esperamos de 10 de la mañana a 9 de la noche Taller de Servicio Técnico La Fe los expertos en tecnología móvil te ofrece venta reparación activación programación y desbloqueo contamos con venta de chips de todas las compañías celulares además contamos con una gran variedad de accesorios para tu radio o celular también liberamos código de usuario o parámetro de seguridad y desbloqueo de celulares desde 100 pesos estamos ubicados en Eva Zámano 1746 teléfono 187 0608 búscanos en redes sociales como Servicio Técnico La Fe en Facebook Servicio Técnico La Fe y en Twitter Taller La Fe Taller de Servicio Técnico La Fe los expertos en tecnología móvil y los expertos en tecnología móvil ¡Gracias! 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 Estamos con el ángel lo demonio, completamente en vivo, ángel lo demonio, pues no puedes continuar el cuervo, ¿no? Se hubo un tabicazo impresionante en la cabeza. Mira, desgraciadamente soy bien profesional y ese tabicazo mi idea era para la espalda y desgraciadamente con los sillas que me dio no tenía la exactitud, pero le pido una disculpa a todo el público porque ante todo soy un profesional y arriba lo debo de hacer y ahora, ahora se pasó esto... ...a otras cosas, o sea, vayan a pensar que es mala onda, ¿no? Yo arriba del río lo arreglo. Son los riesgos de la lucha extrema, ¿no? Una lucha de ataúd, una lucha con artefactos. Quiero decirte algo, si contamos todo lo que me hizo él, los sillasos por un tabicazo, yo creo que ahí se va. En mi forma de pensar, discúlpenme, de veras estoy apenado porque yo quería acabar esa lucha, perder o ganar no me importaba, sino que venía una... ...algo todo bonito y pasó esto. Es un accidente. ¿Qué te dijo el médico de la comisión? ¿Qué te dijo el referee? ¿Con qué resultados se quedan? ¿Quieres que te diga la verdad? Estoy decepcionado de las comisiones. Y les voy a decir por qué. A unos sí les dan permiso de hacer todas las cosas y a nosotros no. No le pasa nada. Fue un accidente y lo metió el doctor. A lo mejor él vio la magnitud de las heridas y le digo, estoy apenado. Pero ¿sabes qué? Eso es lucha extrema, no es lucha libre. Esto se llama lucha extrema. No hay reglas. No hay... Aquí solamente debe haber un ganador y no sé si gané o perdí, pero ante todo estoy apenado profesionalmente. Tarde o temprano se van a volver a encontrar a Recuerbo y a Ángelo de Moni en algún cuadrilatra, ¿no? Es un muchacho muy joven. Es un muchacho muy joven y muy hablador, como todos los boxeadores habladores. Así le pasó a Wilfrido, un boxeador. Y a todos esos, al macho camacho, y a todos les hemos roto el hocico. Y ahora te tocó a ti perder. Lo siento, mano. Ángelo de Moni, agradecemos tus palabras para más lucha. Bueno, pues a ustedes, y este... Un saludo del desmayador Ángelo de Monio. Gracias, Ángelo de Moni. El crédito a este video, a más lucha, a ese tabicaso que se volvió viral en el 2018 a Cuervo, Puerto Rico. Él comenta que había recibido 10 sillazos. Ahí usted escuchó las declaraciones, la verdad no justifica de nada lo que hizo. Un tema que sigue causando controversia, sigue causando polémica. Y bueno, pues la verdad que no deja de sorprendernos, ¿no? ¿Cuántos sillazos equivalen a un blocazo, mi estimado Doc? ¿O cuántos latigazos equivalen a sacar un arma y dispararle al contrario? No, yo creo que eso fue un acto vandálico, criminal, por donde quiera que lo quieras ver. O sea, eso sale por completo del reglamento. Comenta él, esto es lucha extrema, no hay reglas. Bueno, para empezar... No, eso es un intento de homicidio. En el reglamento de lucha libre no existe la lucha extrema. Entonces, para mí eso es un intento de homicidio. Y oye, lo más triste, las medidas, o sea, lo sacan caminando. Después de este tremendo golpe, creo que ahí le hizo falta que lo sacaran camilla, ¿no? Que recibiera la atención médica de manera inmediata. Sí, debieron haber movilizado, sacarlo. Aparte de la lesión de cráneo que tuvo, que tuvo que someter una cirugía en Cruz Roja de Ciudad de México. Aparte de eso, pudo haber tenido una lesión en la columna cervical, pudo haber tenido otro tipo de lesiones. Entonces, requería inmovilizarse inmediatamente. Lo bueno es que le fue bien al muchacho, se recuperó. Tuvo una cirugía difícil, complicada, tardada. Para extraer el coágulo. Para extraer el coágulo, pero bueno, afortunadamente puede quedarse sin ninguna secuela. Y mejor en un año, medio año, lo podemos ver luchando. Pero espero que se dedique ahora sí a luchar, a hacer lucha libre y de lucha extrema. Sí, se nos preguntaban en las redes, pero es cierto, sobre el estado de salud de él. Ya lo comentó el Doc. Está en recuperación, se habla de un año. Y si va a continuar o no, pues ya es decisión propia, ¿no? Ya será decisión de él. Si desea continuar con la carrera, afortunadamente parece ser que no va a haber secuelas. No va a haber situaciones que lamentar. Y bueno, hasta eso, pues corrió con suerte Ángel o Demonio en esta lucha y en esta acción, en esta barbarie que cometió contra Cuervo de Puerto Rico. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro buen amigo Dark Demon, luchador local. Por cierto, para los que dicen que es falta de recursos el que un luchador sea extremo, él se considera un luchador extremo, nos viene a presentar aquí un campeonato que has ganado recientemente, ¿no? Así es, primero que nada, muy buenas noches. Entonces, ya si les gusta la lucha extrema, ¿no? Miguel, una lucha normal. ¡Ah! Un clasado. Ahí está, ya creció. Ya creció. Perdiste un diente, ¿no? Eso fue hace dos años. Este, y era lucha normal, se calientan los ánimos de uno, todo profesional, como se puede decir. A golpe limpio, ahí está. Este, la última lesión y no fue lucha normal. Digo, más bien, fue lucha normal en la cuatro caminos. No fue extrema. Pues el hombro, así se... Se te dislocó. Ahí está, es lo más reciente. Por cierto, ¿por qué no está aquí esos pantepájaros? No, pues tuvo miedo. Sabía que ibas a estar aquí. O sea, capito pa'l conejo. ¿Y qué dijo algo de un hombro? Dijo, ya vengo. Ahí está, yo creo que por eso la sonrisa, ¿no? Oye, y esa lesión todavía la carreas, ¿no? O sea, ya es un, es una, ahora sí que hay un defecto que vas a traer allá. Que vas a corrigir ya con tiempo. De hecho, este, ya me chequeé con un especialista. Y... Alguien que sí sabe. No, de hecho, ponle muy bien las inyecciones, tiene la mano ligerita, dijo. No, no va a salir esto, va. Nadie nos está viendo. Avísenme que estamos en vivo. No, sí, no. No, de hecho, este, ya necesito operación. Me dijeron que necesitaba operación. Cirugía. Cirugía. Pero que podía seguir así. Dijo, pero en tu caso, me dice el doctor, dice. Tú eres un luchador. O puede que haya una... Recaída. Ajá. Dice, pero, pues, bueno. Yo creo, dice mi mamá que me gusta la mala vida. Y, pues, lo creo, no. Ahí está la... Oye, entonces es un gusto que le has ganado, le has agarrado a la lucha extrema, ¿no? Porque, digo, la garantía que te dieron ese día que te zafaste el brazo, no va a pagar los tratamientos médicos que llevaste a cabo, ni los estudios, ¿verdad? Ah, no, claro que no, pero, pues, dicen que en gusto se rompen géneros, ¿no? Exactamente. Lámparas y todo lo que venga, pero, pues, bueno. Este... ¿La adrenalina o qué? ¿Qué sientes tú cuando sales a una lucha extrema? No sé, no pienso en nada. Yo creo que nada más pienso en bajar con bien, pero yo creo que a lo mejor sí estoy algo loco porque no pienso en nada y... Te metes en el personaje allá estando arriba, ¿no? Sí, bueno. Y luego la gente enardecida que empieza a gritar, quiero ver sangre, quiero ver sangre. Bueno, eso sí. Lucha extrema. No, no, no. Lucha... Como que eso es... Como que alimento para el luchador, ¿no? Como que eso te hace hervir la sangre, ¿no? Yo creo que eso es presión para el luchador porque el luchador en ese momento dice, si no hago lo que quiero, no le va a gustar a la gente lo que estoy haciendo. Y yo creo que se siente esa presión y se olvida, como dice Demon, se olvida de su seguridad. Y se olvida de su integridad y empieza a sacar cosas, a meter lámparas. Y el rival, por no verse mal, no, si no, no, este... Si esto se aventó de dos metros, yo me aviento de tres. Porque van a decir que yo fui el cobarde. Entonces, yo creo que... Es parte del ego también, del ego del luchador, de decir, yo aguanto más, yo puedo más. Pues es que depende, depende de la persona, quiero yo creer, porque no quiere decir que yo, que estoy en la secundaria, no sé si mi mamá lo está viendo, pero sí era de que... No es que fuera problemático, sino que, pues había golpes, ahí voy para allá. Y no sé, igual, o sea, pues la mera verdad, o sea, sí, yo creo que en ese momento no pienso, o sea, pero sí pienso en la seguridad del contrincante. O sea, porque, pues uno, yo puedo decir, mi vida qué, pero pues el contrincante. O sea, y si estás escuchando todo lo que estás diciendo, es muy cierto de lo de la sangre. O sea, sí lo he pensado yo también, o sea, no nada más es romperse lámparas. Te expones a contagios. Sí, exacto, o sea, hay otras enfermedades, no nada más el VIH, o sea, hay otras enfermedades. Hepatitis. Sí, exacto. Este, y más que nada, sí, o sea, he visto, o sea, como... Sí, sí, dulios, o sea. Sí, yo la mera neta, desde que cuando era, fue un tiempo televisado, pero pues ya nomás vieron el grado de la... De la violencia extrema. Exacto, este, pero pues bueno, o sea, hay de gustos a gustos, hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta, y... pero bueno. Omar Fernando, saludos a todos. Daniel Salazar Barrón, ¿cuál ha sido el luchador más extremo que han visto? Aquí hablábamos de Sabú, hablábamos de Violento Jack. A mí, uno de los que también me ha gustado mucho cómo se ha desempeñado, y el tipo de lucha que hace Joe Leader, también está en AAA y hace muy buenas luchas. Dark Demon. Bien, don Javier Sánchez, para Dark Demon. Es cierto que los extremos no saben luchar. Bueno, no estoy bien en contra de eso, o sea, de todas las personas que yo creo que piensan eso, va. Este, bueno, no voy a decir marca, no voy a decir nombres, pero ha habido unas promotorías de que, pues el chavo, o sea, tiene poquito, está bien, se le dio la oportunidad. Pero, o sea, he visto que sacan lápiz, a mí me molesta. O sea, que está, tiene, es una primera lucha, una segunda lucha en X arena, y entonces el, el... ¿Quieren quemar todos los cartuchos? Sí, o sea, no, y uno puede decir, no, pues es que es lo que iba a hacer, es lo que yo le iba a hacer a este individuo. No, es que lleva su tiempo posiblemente, es como todo, o sea, primero se, se, se gatea, se camina, se corre y se vuela. Bueno, eso ya es otra cosa, va. Pero, pues, bueno. Sí, sí, dice aquí, Junior Alcántar, Demon, mándale saludos a mis hijos, Ever y Lea. Ah, un saludo, hagan la tarea, niños, porque si no... Dic, Emanuel, Mata Díaz, ¿quién es el luchador más extremo local? Pues aquí, local, yo me diría que Dark Demon, o sí hay otro. Y aparte es el único, ¿no? El único luchador extremo aquí, local. Saludos desde Ciudad Juárez. A Dragonfly también ha hecho luchas extremas. Ah, mi compadre, mi compadre Dragonfly. Ha hecho luchas extremas. Superboy, creo, ¿no? No, Superboy. Superboy. Superboy a pesar de su... De su peso. De su peso, dijo eso. Es bueno. Oigan, sé que es un tema que casi no se pregunta, pero aunque sea, se le paga más. ¿Se le paga más por una lucha extrema? Eh, sí. ¿Garantía es mayor? Sí, debe ser, este... Hace rato escuché, no me recuerdo cómo lo dijo, pero de las garantías de uno, los pagos de uno, o sea, sí es cierto, o sea, no sé quién se da menos a valer sobre eso, pero sí es cierto, hay que cuidar el trabajo porque no se regala. O sea, hay quienes viven de esto, hay quienes lo agarran de hobby. Yo, la verdad, o sea, si yo me lesiono, pues sí, o sea, yo tengo mi trabajo, o sea, personas que me conocen, saben que soy trailero, saben que corro para Estados Unidos, este... Y tengo que cuidar más, sobre todo, o sea, los brazos, hombros, bueno, qué puedo decir, pero sí, o sea, hay que cuidarse más y más que nada, o sea, todo cuesta, o sea, aquí en la vida todo cuesta, nada, nada es gratis. Alberto Márquez, espero que haya quedado contestada a tu pregunta, brother. Venacio Casillo López, el Consejo Mundial, hay lucha extrema, pero hay buena lucha. No hay, perdón. No hay lucha extrema, pero hay buena lucha. Bueno, el AAA, es que el AAA lo está apenas empezando a implementar así, pero es muy leve, o sea, son detalles, no es ni la mitad de lo que era pagano cuando estaba afuera, cuando era independiente, de ahora que está en AAA. El AAA mete por lucha extrema utilizar tachuelas pequeñas y lámparas, yo creo que es lo más extremo que he visto que utilizan ahí en AAA, pero ya cambiar alambre de púes y todo lo que he comentado hace rato, todavía no llega a este nivel. Yo creo que porque están por televisión abierta, están por una empresa y lógicamente si ellos meten ese tipo de carnicería, la empresa va a decir, oye, quítame esto porque en televisión abierta sabes que hay asociaciones religiosas, asociaciones de esto y de lo otro que te prohíben decir malas palabras, hacer cosas que insulten, cosas que ofendan. Sí, este, don Javier Sánchez, Dark, ¿tienes la nariz chueca? Omar Madrigal lo está viendo, saludos Omar. Es el maquillaje, como se pone un poco más de negro de este lado, se ve, da una fruta ahí como sombra. Es un perfil griego. Saludos al doctor Simi, le manda saludos al doctor Monreal. Saludos, saludos al doctor Simi. De los primeros extremos, dice Mick, Foley, Terry, Funk, Sabu, a mí los pioneros, son muy ciertos. Bueno, sí, bueno, eso que no lo quita, pero sí, yo creo que de los primeros que iniciaron, pero en tele abierta o así, porque si hablamos más palabras, hay otros nomás que... Sí, de hecho, yo recuerdo que en una lucha en jaula, la jaula cae, no hay video, no hay nada, creo, pero creo que es un Joaquín Nubalaredo. Fue una lucha en jaula, si no recuerdo, y se cae la jaula, pero pues, creo que yo quedo en el olvido. Alejandro Neftalí Villa Moreno, ¿a qué empresa te gustaría llegar, Dark Demon? Pues... Pues aquí ya te están viendo muchos. Sí, la mera verdad, pues, pues hasta, no puedo decir, o sea, AAA, el Consejo, el WWE, yo creo que el WWE es como algo de, como de infancia, no, no de infancia, como un sueño. Es como un sueño, sí, o sea, pero hace poco, en el 2012, nunca se me va a olvidar, y siempre a veces lo menciono, lo recalco, tuve una oportunidad. ¿Tú probaste? No, fue la, bueno, por la falta de diente, no puedo pronunciar muy bien, pero es Ring of Fun, ¿no? Ring of Fun. Eso fue en el 2012, este, fuimos cuatro luchadores locales de aquí, fuimos a probar suerte, este, y pues, bueno, de los que conocen de lucha independiente, esa empresa, más que nada, sí son, tienen una calidad impresionante, son muy aéreos, son luchan a ras de lona, tienen físico, y muchas cosas así. Sí, entonces, este, pero pasa algo, yo creo, el inglés, o sea, la falta de comunicación con los promotores, esto, lo otro, sí, tiene que, uno tiene que. Eso, un impedimento. Sí, bueno, no, es que sea impedimento, bendita tecnología, o sea, usas el teléfono, pones el traductor de sobres, ahí está, pero aún así, yo creo que sí, o sea, es lo, en el caso de Sin Cara, creo, bueno, místico, creo que lo pasó, ¿no? Sí, lo que pasa es que también en Estados Unidos, este tipo de empresas, hacen muchas historias, y quieren que salgas tú, y hables, y digas, y hagan muchos diálogos, muchas. Juegan un papel muy importante en este tipo de luchas, ¿no? Hacen prácticamente la lucha de un diálogo, una historia que se habló, y si no hablas inglés, pues nadie te va a entender. Ah, perdón, perdón, de hecho, es algo muy, algo lo que dices, es cierto, o sea, me pasó ese mismo día, o sea, era, era, ¿cómo le llaman un esco? O algo así, como un comercial, o algo así. Un corte, corto. Y, la, a ver, espérate aquí, no me puedes decir aquí. Viñeta. Oye, sí, muchas gracias, que pase aquí, por favor, que me lo diga, porque no creo. Que lo diga en mi cara. Este, no, sí, te decía, este, en ese día, hicimos el corte, como dicen, este, y no, y bien nervioso, es fácil hablar por el micrófono, para algunos, no para muchos. Desenvolverse, y de por sí hablar ante un micrófono es difícil, hablar en un idioma que no dominas, todavía más difícil. O sea, todavía más difícil, dice, el acento más que nada. Enrique Duque Solís, en Mr. Duque, saludos, Venacio, antes de la llamada en lucha extrema, de que la llamada en lucha extrema, ya estaban los brazos y los villanos, sin lamparitas y sin sillas, lo platicábamos antes, cuando iniciábamos el programa, ¿no? De hecho, de las cortadas del villano, en paz, descansando las que trae aquí en la barbilla. De las cortadas del villano, una lucha donde metieron a este, fue Pierrot, precisamente, contra el villano, y le puso corriente eléctrica en las axilas, de esos toques, en las ferias, y lo veías como se torce de dolor, sin llegar a otras cosas, pero ya había indicios de lo que era. Arturo Chávez, Pagano, yo lo he visto en extrema, y está tremendo, la verdad, arriba Juárez, sí, Pagano, él surgió en el ámbito independiente como extremo, y ya de ahí llega a la empresa. De hecho, ahorita que lo mencionas, Pagano, yo creo que es, para mí, como un luchador, posiblemente a vencer, porque quisiera tenerlo en contra. De hecho, aquí presente, el Dr. Morreal, alguna vez se pactó esa función, pero bueno, por ciertas cosas, tal vez no se pudo dar, pero me gustaría. José Ángel Zabaleta Ruiz, recordemos, también, cuando Hugo Sabinovich llevaba a Abdul Tebukcher, uno de los grandes iconos de la lucha extrema, a Puerto Rico. Omar Madrigal, es Pagano, que mande saludos, que mande saludos. Saluden a la gente de Tehuacán, Puebla, saludos. Roberto Zelaya Delgadillo, la paga es tan buena para lastimar su cuerpo de esa manera, discúlpeme ni lo respeto, pero para mí, lo extremo no es deporte. Muy respetable tu opinión, mi hermano. José Ángel Zabaleta Ruiz, contestando al luchador, fue en White Out, no one out, tendrían de Tehuacán contra... Por eso dicen que hay que más... Eso me revieron, creo que ya me entendieron, ¿verdad? Contra Mike Foley. Mike Foley. Mike Foley, sí, Mike Foley. Alberto Márquez, ¿y qué tal los primeros mexicanos que se daban chingón en el toreo? Sí, villanos, brazos, misioneros de la muerte, Damián Halloween, Micho Milloneta, Millonario. Ahora varios que han salido de Tehuacán, los porros, hay muchos ya extremos. Demasiado. Te preguntan a ti, Dakdemon, ¿a qué luchador admiras al antes y después de ser luchador? Antes y después a la L.A. Park, también la verdad es un luchador muy imponente que está para saludarlo. O sea, se siente esa, no sé cómo decirlo. ¿Adrenalina? No, pero o sea, sí, para mí, o sea... ¿Emoción? Sí, porque yo recuerdo cuando... También. ¿Respeto también? Bueno, de hecho, respeto, sí, respeto. Pero sí, o sea, de verlo de chiquito, o sea, cuando le equipé la máscara a Piesarrados aquí en la Plaza de Piesarrados, aquí en Los Laredos, o sea, eso fue lo que desde ahí para acá no se me ha olvidado. Me tocó, o sea, ya cuando nos ganó, no, porque pues toda la gente se volvió loca, se pararon, y yo estaba en mí, y pues ya no viva. Oye, pues queremos agradecerte el que nos hayas aceptado la invitación de estar aquí. No, 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 ustedes con muchas gracias. La verdad es que respetamos y adhiramos mucho tu profesionalismo y tu trabajo, no es nada fácil. Y pues queremos un punto de vista que la gente supiera de alguien que está ejerciendo lo que es la lucha extrema, donde tú dominas todos los ámbitos, eres caracterizado por ser un luchador extremo. Queremos que la gente supiera el punto de vista desde tu vórtica, ¿no? Como lo ves desde tu vórtica. Oye, antes de que terminemos, le quiero mandar un saludo y no me vas a dejar mentir. Extreme Warrior, uno de Laredo, Texas, ese es un verdadero, ¿puedo decir esa palabra? Chingón en lucha extrema. No, sí, no, sí, la verdad es la verdad. Y por ahí también se me escapa El Extraño, que también domina. El Extraño, sí, es un Black Phantom. No, también, de hecho, ellos... Oye, ¿sí tienes competencia? No, cómo no. No, el Black Stream, Black Stream. Ah, sí, este, el Quas Extreme. ¿Quas Extreme también no está ciego en las luchas extremas? No, 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 es que yo creo más que nada es el tener el valor o... Más que nada es el valor y que no te dé miedo, o sea, si vas a tener miedo, pues para qué firmas, para qué firmas el contrato de que va a haber una lucha extrema. O sea, bueno, y sí, uno de los puntos muy ciertos que también escuché es de que existe, cuando va a haber una lucha extrema, llega todo el médico para curar, para eso, perdón, y que la gente esté un poquito más separada, o sea, porque las lámparas o puede ser una mesa, pueden salir volando los fragmentos, o sea, cuando se rompe algo así. Bueno, y yo, para describir el programa, a todas las personas que me han preguntado si yo soy Dark Demon, bueno, aquí les demuestro que no, mira, estamos los dos, él tiene tatuajes, yo no tengo tatuajes, él tiene barba, yo no tengo barba. Oye, pues con esto queda resuelta la duda, ¿no? Bueno, pues yo también quiero agradecer a todos mis amables del terror y amantes de la lucha libre, y estén pendientes para el tema, estén pendientes. Así es. La próxima semana, el tema que estaremos tratando, los juniors, el 2016, los juniors, este, pues ya por ahí sufre debut ya Atlantis Jr., la Elia Park Jr., entonces hay muy buena camada, podrán igualar o superar el saleno del mal también. Oye, pues este, dicen que este año va a ser de los juniors. Oye, pues Dark Demon, te damos las gracias, y pues, oye, ¿tenemos algo pendiente? Cómo no, nunca se me va a olvidar, ahorita nomás porque estamos, este... Estamos chupando tranquilos. Ahorita estos tiempos de frío, me recuerda mucho, ¿verdad? ¿Estamos en viñetas? Sí, sí, ya nos, ya, ahorita cambié la explicación, vamos a ver. Bueno, ya nos vamos, recuérdalo, tenemos una cita el próximo jueves, el punto de la nueve de la noche, Facebook Live, denle like, denle transmitir, comparta nuestra transmisión, y síganos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, este video será subido a YouTube. Gracias, y hasta la próxima. Bienvenidos a este su programa, Hablemos de Lucha, un programa de análisis, polémica, con trope de gracia, señoras y señores, amantes y fieles seguidores, están todos listos, pues entonces, hablemos de lucha. ¡Comenzamos! ¡Joluz, ¡Joluz, Joluz, Joluz, Joluz! ¡Yo! ¡Joluz, Choluz!